...con un noble pidele a Dios ...de donde salga de cobre ...de donde encuentres como corazón con Dios 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 ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Te quedaron bonitos! ¡Gracias! ¡500! ¡Gracias! ¡Tres cuadros! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Tres cuadros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora!! ¡Gracias! ¡Uh.. ¡Ahora! ¡Ela! ¡Da! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Eh! ¿Dónde baila esta? Mira, se fue a perrán, pero aquí esta La matita, la pongo ya, mañana ya la matita ¡Gracias! ¡Venga cámara, la chivita! ¡Ven! ¡Ale! La que te dijeron adelante, ¿cuál? ¡La del mesero, compadre!